por favor ahora en el espacio por favor saludos hijos de la chino primero vamos a dar los premios menores el primero es el mejor verso y lo ganó Dante ¡Pues párate! ¡Súbete al apli! ¡Ya, no mames! ¡Ya, ya, ya! Tony haciendo chistes de alto El siguiente premio es para El Mejor Estilo y este se lo lleva Tony ¡ohhhhh! ¡tapapapapa! ¿ expression? Este premio, pues... se lo lleva Tony Este premio, es para El Mejor Estilo y se lo lleva a Tony ¡ Huhhhh! ¡Esa perra mamá de ti! yo тоже Hacя trillado Kida Ya vamos a ver los hogares, los principales, los chidos, los demás ya se pueden poner. Bueno, este es el lugar es para... Ahorita vamos a picar a los jueces. Y dale, que bien la pase, y vamos a bailar. ¿Y la foto qué? A la foto, a la foto. ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Tres, dos, uno! Ok, esta decisión no fue nada difícil, porque son los dos muy grandes bailarines. Han llegado muy lejos, se han ganado nuestros corazones. ¡No se pueden ir! Y pues, más que nada, ¿vamos así en este lugar? Lo que pase, no es para desanimarse, sino seguir mejorando, ¿va? ¡Ganadores! 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 ¡Porque nunca han perdido! ¡Es! 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 ¡Para逃 patient Okay! ¡Es! ¡Ah! ¡Se hagan enFF! ¡Es! ¡Ey! ¡Es! ¡Para! ¡S! Para Nick Uno, dos, tres Los ¡Los! 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 ¡A ver, papá! ¡Suscríbete!